Otros madrileños han decidido pasar el día en las cuatro zonas aptas para el baño que hay en nuestra comunidad. Acaba de comenzar la temporada y es una de las mejores opciones para sobrellevar las altas temperaturas. Lo estás comprobando en el pantano de San Juan. Sonia Gómez. Este pantano de San Juan es una de las mejores alternativas para sobrellevar las altas temperaturas y por eso es el plan que han elegido hoy muchos madrileños. De hecho, fíjense cómo está a esta hora esta playa Virgen de la Nueva. Una playa que por tercer año consecutivo vuelve a tener bandera azul, que es un reconocimiento a su calidad y a su seguridad, entre otras cuestiones. Estamos en Madrid, pero bien podríamos estar en una zona de costa y es que al final esto es como un paraíso de agua dulce en el que pueden disfrutar tanto pequeños como mayores, bien sea dándose un baño o realizando alguna de las actividades acuáticas o de montaña que ofrece el pantano. A esta hora, para lo que muchos aprovechan ya, es para comer lo que han traído de casa o lo que sirven en alguno de los establecimientos de la zona. Y son todas estas opciones, junto a este maravilloso entorno, lo que convierten al pantano de San Juan en el lugar ideal para hacer frente al calor. Nos hemos animado a venir porque, como decían, que va a hacer muchísimo, muchísimo calor, que tampoco está haciendo tanto. Hemos dicho dónde podemos ir, que podamos bañarnos un poco y estar a gusto. Nos recomendaban el pantano de San Juan y aquí estamos. Estaban 40 grados, todas las piscinas cerradas, era como vamos a salir de Madrid un poco a relajarnos y a bañarnos. Y hemos venido aquí. Aquí se está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que a ver si no puedes irte a la costa, pues esto es lo más cerquita de Madrid, que son 45 minutos. Y se está espectacular, mira, solo tienes que ver que pase un pulguero esto.